Desde las montañas de Nariño, FARC-EP. Este video fue grabado el pasado 13 de abril y difundido en las últimas horas con el propósito de rechazar los calificativos de bandidos y narcotraficantes y además rechazar la firma de paz con las FARC. Ya que ese tratado de paz fue un engaño total a nuestro pueblo. Lo califican además como un maquillaje entre el gobierno y los exlíderes de las FARC, por ello continúan como FARC-EP reclutando a todos los alzados en armas que no confían en el acuerdo de paz y alertan a sus excomandantes de no interponerse en su lucha. Y si atentan contra nuestra organización, los declararemos objetivo militar. Ratifican su lucha a favor de los cabildos indígenas, pero son ellos quienes rechazan la presencia de todo grupo armado en sus comunidades. No vamos a permitir grupos armados ni legales ni ilegales. Luego de la desmovilización guerrillera aparecen nuevos grupos que amenazan con el territorio indígena y no están dispuestos a ceder por ningún motivo, dicen.